La semana pasada hablamos sobre el Botox y me hicisteis muchas preguntas sobre sus diferencias con otro de los tratamientos estéticos estrella que son los rellenos con ácido hialurónico. Vamos a hablar de este tratamiento, de cómo se realiza, de si sirve para las ojeras, para los pómulos, para los labios, para hacer efecto lifting. Vamos a hablar de si produce ese efecto indeseado de hinchazón, de cuánto dura, de sus posibles efectos adversos y de todo lo que tenéis que saber sobre este procedimiento. Así que, vamos a ello. Bueno, la semana pasada comentábamos que lo que buscábamos con el Botox es fundamentalmente suavizar el gesto, es decir, que nos podamos seguir expresando, que no tengamos una cara congelada, pero que la expresión sea más relajada, de como si hubiéramos dormido mejor o estuviéramos más tranquilos y también abrir la mirada, que es otra cosa favorecedora de este tratamiento. ¿Y qué es lo que buscamos con el ácido hialurónico? Muchas veces lo que se percibe cuando hablamos de estos tratamientos con ácido hialurónico es que rellenan e hinchan mucho. Y nos vienen a la cabeza esas imágenes de celebrities que vemos muy artificiales, con los labios muy hinchados, tipo salchicha... Bueno, esto, por supuesto, no es lo que buscamos con el ácido hialurónico. Lo que buscamos va a depender un poquito de la edad. A edades más jóvenes vamos a tratar de mejorar nuestros rasgos con el ácido hialurónico. Por ejemplo, en el caso de los labios, podemos buscar, si tenemos un labio un poquito fino o que nos gustaría tener un poquito más relleno o más hidratado, podemos buscar perfilar ese labio y que se vea un poquito más jugoso. Nunca vamos a buscar, en general, salvo casos excepcionales, aumentar mucho el volumen de los labios. Vamos a buscar realzar su belleza natural y que se vean pues un poquito más prominentes, un poquito más carnosos, pero sin que sea llamativo. ¿Qué otras cosas podemos hacer a edades tempranas? Si utilizamos el ácido hialurónico antes de que nos preocupe mucho el envejecimiento. Pues podemos conseguir también mejorar la ojera. En personas que tienen la ojera muy azulada, muy marcada y que eso le quita luz a su mirada, podemos con un poquito de relleno de ácido hialurónico mejorar el aspecto de la mirada también, como hacíamos con la toxina botulínica, y dar ese aspecto de mirada más descansada y más alegre, más juvenil. Esto a veces lo vamos a hacer inyectando directamente ácido hialurónico en esa zona de la ojera, pero tenemos que diagnosticar bien si el fallo está en la propia ojera o si esa sombra azulada que vemos se produce porque necesitamos un poquito más de volumen en el arco cigomático, en el hueso cigomático, que es algo que está en la mejilla, o en la zona temporal. Vamos a hacer por tanto a veces un abordaje directo de esa ojera y otras veces un abordaje indirecto, pero vamos a poder mejorarla. ¿Qué más podemos mejorar? Pues otra cosa que podemos mejorar es el perfil de la nariz. En personas que quieren mejorar, a veces que tienen un poquito de jiva o un poquito de volumen y que no les gusta su perfil, por eso podemos hacer una rinomodelación con ácido hialurónico, y esto sin ser artificial también y siendo un procedimiento mucho menos invasivo que una rinoplastia, va a conseguir dar forma a esa nariz para que se vea un perfil mucho más armónico, mucho más suave, a veces más femenino también. Y además de mejorar ese perfil, vamos a poder también levantar un poquito la punta nasal y mejorar así el aspecto global de la nariz. ¿Qué otra cosa podemos mejorar? Pues también podemos mejorar un poquito la provinencia de los pómulos. Por supuesto, sin buscar ese aspecto exagerado o hinchado o ese efecto globo, simplemente poniendo un poquito de relleno de ácido hialurónico en puntos estratégicos de las mejillas, vamos a conseguir afinar o dar más expresividad al rostro o potenciar nuestros rasgos. Es algo que también favorece mucho, haciendo el ácido hialurónico también a edades más tempranas. Y si lo hacemos a edades más tardías y lo que nos preocupa fundamentalmente es la flacidez, el descolgamiento y esa caída un poquito de la cara con la edad, ¿qué es lo que hace el ácido hialurónico? Pues aquí lo que vamos a buscar es un efecto lifting. ¿Y cómo se consigue este efecto lifting? Pues bueno, lo que pasa con la edad es la razón por la que se produce ese descolgamiento es que vamos perdiendo estructuras que tenemos en la cara. Vamos perdiendo por una parte compartimentos grasos, grasa profunda que tenemos en la cara que nos da volumen y que nos da sostén y que mantiene todas las estructuras en su posición normal de cuando somos jóvenes. Con el paso del tiempo esos compartimentos se van perdiendo y la piel y las estructuras superficiales ya no tienen dónde agarrarse, entonces van cayendo hacia abajo y se forman los surcos nasogenianos porque caen las mejillas. Se forman también los surcos de marioneta, las líneas que nos salen aquí debajo de los labios porque se cae esta parte de abajo de la mejilla y del arco mandibular. Todo eso lo vamos a poder retrasar o controlar si reposicionamos esos volúmenes que vamos perdiendo. Estos volúmenes perdidos no van a ser solo grasa, también vamos a perder con el paso del tiempo y sobre todo ya a edades más avanzadas, hueso de la cara. Ahora, el hueso también es una estructura fundamental de sostén y con el ácido hialurónico vamos a reposicionar todo ese volumen que estamos perdiendo para que todas estas estructuras se vuelvan a poder sujetar y vuelvan a su posición habitual. Por eso podemos tratar la flacidez y podemos conseguir un efecto lifting con ácido hialurónico. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a rellenar esos surcos nasogenianos directamente? Pues en general no. Podemos poner un poquito de ácido hialurónico en los surcos o en las líneas de marioneta. Pero lo que nos va a interesar es reposicionar ese volumen donde lo hemos perdido, que en general suele ser aquí en la zona temporal, en la zona de las mejillas. Vamos a inyectar ácido hialurónico en estas zonas y vamos a hacer un efecto lifting desde aquí. Por eso, como veis, lo que buscamos, ya sea a edades más jóvenes o a edades más tardías, no es hinchar la cara. Esto nunca lo vamos a buscar. Y si veis imágenes famosas con ese aspecto, es que o se han realizado otros tratamientos, o se han realizado este tratamiento, pero mal hecho. Lo que se busca siempre es un resultado natural que muchas veces casi no es perceptible. Si solo conocéis a la persona una vez habiéndose realizado este tratamiento, no es perceptible. Se ve una imagen más juvenil, un labio más bonito, una nariz más bonita, pero no se distingue que lleva algo. Decimos a veces ahora que buscamos resultados con una huella estética negativa, es decir, que no se note que llevamos nada. Por supuesto, si conocéis a las personas que se realizan este tratamiento antes y después del tratamiento, sí percibiréis una mejoría, pero sutil. Nunca vamos a buscar un resultado artificial. Que eso es algo que me habéis comentado muchas que os preocupa de este tratamiento. Así que bueno, una de las preguntas que me hacíais de si es similar al Botox, en qué se diferencia, ya veis que es un tratamiento con el que buscamos algo distinto. Y son dos tratamientos que se complementan a la perfección. Con el Botox vamos a conseguir relajar y disminuir las arrugas de expresión y abrir la mirada. Y con este tratamiento vamos a conseguir perfilar y esculpir un poquito nuestros rasgos. Me preguntabais también sobre cuánto dura este tratamiento. Bueno, para cada una de estas cosas que comentábamos, para los labios, para las ojeras, para ese efecto lifting, vamos a utilizar distintos tipos de ácido hialurónico. Que decimos que son más reticulados o menos, o que tienen una G' más alta o más baja. Esto todo se traduce en que algunos son más densos. Por ejemplo, en zonas donde queremos aportar más volumen o para hacer ese efecto lifting, van a ser ácidos hialurónicos muy densos. Y para los labios, por ejemplo, van a ser ácidos hialurónicos casi líquidos. Y entonces esto también, y otras características del producto, van a determinar su duración. En general, son tratamientos que pueden durar alrededor de un año. Un año es una cifra general. Como os digo, a veces va a ser un poquito menos y a veces va a ser alrededor de 18 meses. En cuanto a los efectos secundarios. Bueno, es un producto que, como sabéis, tenemos de manera natural en la piel. Todas nuestras pieles en la dermis tienen ácido hialurónico. Es un producto, por tanto, autóctono y que no les extraño al cuerpo cuando lo inyectamos. Por eso es muy, muy poco frecuente que se produzcan efectos adversos con este tratamiento. Algo que sí que es importante es que no lo pongamos en el caso de que haya rellenos previos de rellenos que se ponían antiguamente como rellenos permanentes de silicona o de acrilatos en la cara. Esto es importante que vuestro médico lo sepa porque, si no, el ácido hialurónico sí que podría producir una reacción inflamatoria a veces con este tipo de rellenos. Pero, si lo inyectamos en una piel que previamente no tiene ningún otro relleno o que tiene rellenos pero de ácido hialurónico o que se ha hecho otros tratamientos como el Radies, que es la hidroxiapatita cálpica, o el Botox, en ese caso no hay problema y es muy, muy raro, como os digo, que haya efectos adversos. Esto, como os digo siempre, si lo realizáis en el profesional adecuado. ¿En qué profesional os aconsejo que os hagáis este tratamiento? Bueno, pues esto es lo mismo que os contaba en el caso del Botox. El requisito legal es que os lo realice un médico. Este tratamiento no os lo puede realizar nadie más. Pero yo os aconsejo que realicéis el tratamiento en un dermatólogo. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba en el vídeo anterior, es el médico especialista que va a poder daros la solución óptima. Porque va a poder valorar si esa placidez que tenéis se debe a esta pérdida de compartimentos grasos y pérdida ósea o si se debe a fotoenvejecimiento, por ejemplo, que también produce arrugas y placidez. Y esto el que va a poder verlo bien es el dermatólogo, que es el médico especialista en hacer el diagnóstico cutáneo. Por eso os va a poder aconsejar si quizá en vuestro caso, como esa placidez se debe más a fotoenvejecimiento, pues es mejor hacer un láser CO2 o realizar otros tratamientos para mejorar esa calidad de la piel antes de inyectar un relleno que no va a poder sujetarse o no va a poder daros el resultado que esperáis si no tenéis una calidad de la piel mejorada, por ejemplo. Por eso, como cuando vamos con estas preocupaciones de arrugas, placidez o de la ojera o del surco, en general lo que buscamos es una solución global y una mejoría estética, con estas preocupaciones nunca vamos dirigidos como pacientes a si necesitamos ácido hialurónico o un láser CO2 o un peeling o un botox. Y esto el profesional que va a poder valorarlo y daros el mejor tratamiento para vuestro caso concreto es el dermatólogo. Así que yo os aconsejaría que busquéis un dermatólogo para este tratamiento. Me habéis preguntado también por un riesgo, que es el riesgo quizá más importante de este tratamiento, que es el riesgo de oclusión de los vasos sanguíneos. Bueno, esto es un riesgo de este tratamiento, pero si no se realiza bien. Por eso, una vez más, es muy importante que elijáis el profesional adecuado. Hay que conocer muy bien la anatomía facial, estar familiarizados con la piel y con todas las estructuras de la cara y hacer el tratamiento de la forma adecuada. Y si se hace así, estas oclusiones vasculares y estos eventos adversos más importantes son muy, 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 muy raros. También me preguntabais, que es algo que también me preguntasteis con el botox, si este tratamiento a la larga puede hacer que tengamos placidez más temprana o tener un efecto rebote de alguna forma. Bueno, pues esto no es así, todo lo contrario. Porque, como os digo, ese material que además se va a integrar perfectamente en nuestra piel, porque es un material autóctono, va a hacer que también se estimule la producción de colágeno en las zonas donde lo inyectamos y que, por tanto, su efecto, aunque el ácido hialurónico se reabsorba al de un año, 18 meses, como os decía, su efecto perdure. Tiene ese efecto estimulador de nuestra propia generación de colágeno y de ácido hialurónico. Y esto está demostrado en muchísimos estudios. Y además, mientras tenemos el relleno, vamos a conseguir tensar todas las estructuras que ya no tenían un sostén y vamos a dar más tiempo de sostén con menor efecto de la gravedad en nuestra estructura facial que si nunca nos pusiéramos el relleno, aunque después lo dejemos de utilizar. Así que, en ningún caso va a tener efecto rebote o va a empeorar la placidez a largo plazo. Me preguntabais también si puede definir la mandíbula y quitar la papada. Esto también es otra de las aplicaciones del ácido hialurónico. Se realiza tanto en hombres como en mujeres y da lugar a una estilización del cuello. No es que haga nada sobre la papada en sí, para eso podemos hacer otros tratamientos, pero sí que al definir mejor el arco mandibular y el cuello hace que tengamos ese aspecto muchísimo más estilizado y más firme. Y en los hombres también se puede utilizar para lo que llamamos masculinización, que es marcar y hacer más cuadrado ese ángulo mandibular, que es algo que puede quedar muy bonito en el caso de los hombres. Bueno, espero que este vídeo haya sido útil. Dejadme todas las dudas que tengáis en los comentarios. Seguiremos hablando de estos tratamientos porque sé que tenéis muchas dudas y son muy habituales. Que paséis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande. 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 Gracias.